EL ÁNGEL FUJITIVO CAPÍTULO 3 DE BÁRBARA CARCÁN Hula lo miró y sus ojos se abrieron tan grandes que parecieron llenar su rostro entero. Entonces miró hacia otro lado con rapidez, diciendo, —Se está burlando de mí porque fue muy presuntuoso de mi parte ambicionar tal cosa, aún en mis sueños. No la estoy bromeando, la contradijo el marqués. De hecho, intentó hacer que su sueño se vuelva realidad. Ella lo miró de nuevo y preguntó, —¿Qué está usted diciendo? Me temo que soy muy tonta, pero no entiendo. Por un momento el marqués apretó los labios con fuerza. Luego respondió, —Intento dar una lección a su prima y a su tío, ya que su conducta hacia usted es del todo imperdonable. Pensó, al decir eso, que sólo un bruto sin sensibilidad alguna podía golpear a una niña tan frágil e inocente como la que estaba sentada junto a él, mirándolo con grandes ojos. Su piel era muy blanca, con la transparencia de una perla. Y el marqués estremeció de pensar que aplicaran un látigo contra algo tan delicado y hermoso. Debido a que comprendió que Hula estaba esperando su explicación, dijo, —Estemos ahora en el sendero que conduce a la casa de mi abuela, la duquesa viuda de Quitsam. Es una anciana, pero aún llena de energía. El tiempo se le hace lento porque no tiene nada en qué ocuparse. Su voz se volvió muy firme al continuar. Voy a pedirle que la presente en sociedad. Le pediré también que se encargue de decir, sobre todo a aquellos chismosos reconocidos, que la considero a usted, sin excepción, la mujer más hermosa que he conocido. —¿Pensarán que se ha vuelto usted loco? —exclamó Hula. —¿Cómo puedo compararme con alguien como Sara, o como las demás mujeres hermosas a las que usted admira? Hubo una leve vacilación antes de la última palabra, y el marqués preguntó con voz aguda, —¿Quién ha estado hablando de mí? ¿Y qué sabe usted de las mujeres que yo admiro? Hula rió suavemente. Todos hablan de su señoría, y debe darse cuenta de ello. Cuando había fiestas en la casa de tío Leonel, acostumbraba a subir a la galería de los trovadores, y, sin ser vista, podía yo observar todo cuanto sucedía abajo. Tarde o temprano hablaban de usted. Los hombres sobre sus caballos, las mujeres sobre su último idilio. El marqués no habló, y después de un momento ella murmuró en voz baja, —Siento mucho si esto lo molesta. Pero mi lord me lo preguntó, y en realidad es un cumplido que lo consideren tan importante. —Es un cumplido sin el cual podría yo pasármela, replicó el marqués. Ahora, volvamos a usted. Pero mi lord no puede hablar en serio, intervino Hula. ¿Cómo podría yo aparecer como una mujer tan hermosa? Aunque fuera lo suficientemente bondadoso para pretender que lo pensaba así, la gente se reiría. —Me enorgullezco, dijo el marqués, de tener ojos muy conocedores. Si encontrara yo una piedra sin pulir, tirada en el arroyo, supongo que debido a que soy un experto en tales materias, sabría que era un diamante. Se dio cuenta de que Hula estaba escuchando con gran atención, y continuó diciendo. Lo mismo aplica a un cuadro que está sucio o dañado, o al que han permitido que se deteriore. Lo reconocería si fuera un Rembrandt o un Rubens, por ennegrecido que estuviera a causa del descuido. —Pero eso es muy diferente —protestó Hula. —No, en realidad. Yo me considero un experto en mujeres hermosas. Lo que usted necesita, Hula, es un marco que la exhiba de forma ventajosa. También, como una actriz en un escenario, necesita un productor. Hula unió los dedos y murmuró. —Su señoría hace que parezca posible, pero me resulta difícil creerle. —Creo que lo que usted tiene que hacer es confiar en mí —aseguró el marqués. —Como ya le he dicho, si logra lo que desea, me ayudará al mismo tiempo a lograr lo que deseo yo. Apareció una expresión severa en sus ojos cuando recordó lo que Sara había dicho de él, y agregó. —Con mi reputación, mi autoridad y mi riqueza, si no logramos que la alta sociedad de Londres la acepte de acuerdo con mi opinión, entonces todo lo que puedo decir es que me consideraré yo mismo un fracaso. Y eso es algo que nunca me ha sucedido antes. Usted jamás ha fracasado en nada. Sus caballos ganan todas las grandes carreras. Y yo he oído a tío Lionel hablar con envidia de la magnificencia de su casa en el campo, que aún el príncipe regente describió como de una perfección inconcebible. El marqués lanzó una leve carcajada. —Así que esa historia ha llegado también a sus oídos. Ya le he dicho, todos hablan de mi lord y todos lo admiran. Y usted, ¿me admira también? Esa es una pregunta absurda. ¿Cómo podría no admirar a alguien que ha sido bastante astuto como para encontrar cuatro caballos tan exactamente iguales como los que conduce ahora? El marqués pensó con una ligera mueca que era un cumplido muy diferente a los que generalmente recibía. Pero se concretó a decir, en ese caso, debo pedirle de nuevo que confíe en mí y que haga exactamente cuanto yo le diga. Y si Facho y su señoría se enfada mucho conmigo, puedo enfadarme, pero le prometo que jamás la golpearé. De hecho, si usted fracasa, será mi fracaso también, una cosa que me resultará en extremo humillante. Eso es algo que no debe suceder. Intervino Hula en tono apasionado. No podría imaginarlo humillado. Sólo puedo imaginarlo como un autócrata sentado en la cumbre del mundo, eclipsando a todos cuantos están abajo de usted. Gracias. Sólo recuerde que debe tratar de mantenerme en esa posición y no dejarme sufrir una dolorosa caída. Hula lanzó una risa espontánea. El marqués volvió a tomar las riendas y continuó avanzando. Fue sólo cuando se acercaron a una atractiva casa de piedra, con una puerta de pórtico al frente y largos ventanales que daban a un jardín lleno de flores, cuando Hula empezó a sentirse nerviosa. El marqués no hizo ningún comentario. Se dio cuenta, sin embargo, de la tensión que invadía el esbelto cuerpo de la muchacha. Notó que las manos que tenía en el regazo estaban apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Se le ocurrió por primera vez que Hula había huido sin guantes. De hecho, no se había llevado nada consigo. Estaba vestida con un sencillo vestido de algodón y llevaba sobre los hombros un chal de lana que parecía haber sido sometido a muchas lavadas. Al mismo tiempo, observó que su rostro resplandecía con una belleza que no era reducida de modo alguno por el sombrero, sencillo y feo, que llevaba atado a la barbilla con cintas de satén, ya un poco deshilachadas. Le gustó la forma en que, cuando la ayudó a bajar del faetón, ella se hirguió y levantó la cabeza, antes de seguirlo en dirección de la casa. El viejo mayordomo de cabellos blancos sonrió al marqués. —Buenas tardes, mi lord. Esta es una grata sorpresa. Yo sé lo complacida que se pondrá mi señora duquesa cuando le diga que su señoría está aquí. —¿Cómo está mi abuelita? —preguntó el marqués, entregando su sombrero y sus guantes a uno de los lacayos. —Bien, muy bien, pero si su señoría quiere saber la verdad. Creo que la señora duquesa está aburrida. —Eso es algo que he venido a remediar —afirmó el marqués. —Tiene usted la bondad de llevar a la señorita Ford arriba, Burroughs, y pedir a su esposa que le muestre dónde puede asearse mientras hablo con mi abuelita. —Por supuesto, mi lord, por supuesto. Haciéndose cargo de inmediato de la situación, que era un poco fuera de lo común, indicó a Ula. —Le suplico que espere usted aquí un momento, señorita. Cruzó el vestíbulo para abrir la puerta que conducía al salón. El marqués de Raventhorpe, milady, anunció. Ula escuchó que alguien lanzaba una exclamación de deleite antes que Burroughs cerrara la puerta y se volviera a ella. El marqués cruzó con lentitud la alfombra de Abusón, hacia donde su abuela estaba sentada, en un sillón, junto a la chimenea. La duquesa de Curitzham había sido la gran belleza de sus tiempos, y su matrimonio con el duque fue la celebración social más importante de ese año. Ella se había convertido en una famosa anfitriona. A los bailes y fiestas que ofrecían el duque y la duquesa de Curitzham, asistían con frecuencia el rey y la reina, al igual que otros miembros de la familia real. Ahora, cuando tenía más de setenta años, encontraba muy monótona la existencia que llevaba en el campo, después de que había sido aclamada por todos los personajes de importancia, no sólo de Inglaterra, sino de toda Europa. Todavía era hermosa, a pesar de su cabello blanco. El marqués se dio cuenta de que, aunque no esperaba visitantes, estaba elegantemente vestida y llevaba puestas algunas de las joyas que su esposo, que la había adorado, le regalara año tras año. —¡Drogo! —exclamó. —¡Qué deliciosa sorpresa! ¿Por qué no me avisaste que venías? Lo menos que hubiera hecho habría sido matar al cordero más gordo. El marqués rió y se inclinó a besar la mejilla de su abuela. Entonces, colocando una silla junto a ella, dijo, he venido a pedir tu ayuda, abuelita. —¡Mi ayuda! —repitió la duquesa. Pensé que habías venido a decirme que te ibas a casar con esa muchacha de la que tanto hablan, Sarah Chasington. —No, no he venido a decirte eso —dijo el marqués—, sino a preguntarte si recuerdas a alguien de ese mismo apellido. A una tía de Sarah, que creo causó un gran escándalo hace diecinueve o veinte años. La duquesa miró a su nieto sorprendida. —¿Te refieres a Lady Louise Chasington, quien se fugó la noche anterior de su matrimonio con el duque de Avon? ¿Lo recuerdas? —¡Claro que lo recuerdo! —exclamó la duquesa. —Nunca he visto escándalo mayor que el que se armó por eso en aquel tiempo. Ella se echó a reír al agregar. Eso bajó un poco los humos al pedante de Avon. Era un tipo muy pagado de sí mismo, que pensaba que cualquier mujer moriría de placer ante la idea de convertirse en su esposa. —¿Conociste alguna vez a Lady Louise? —Por supuesto que la conocí. Su padre era el cuarto conde, padre también del conde actual. Él era un hombre muy inteligente, y debo confesarte que estaba enamorado de mí, lo cual ponía a mi adorado esposo al borde del colapso. Pero, bueno, él siempre se encelaba, aun de que me mirara un hombre. —¿Cómo podía evitar ser celoso cuando tú eras tan hermosa, abuelita? —Gracias, drogo. Pero soy demasiado vieja ahora para cumplidos, aunque siempre me encanta hablar de los que recibía cuando era joven. Había una nota melancólica en la voz de la duquesa, y el marqués dijo, —Tengo una historia que contarte, abuelita. Pero primero intento decirte la verdad sobre algo que me acaba de suceder. Es algo que no pienso relatar a nadie más. Los ojos de la duquesa se pusieron muy brillantes, y había un matiz de curiosidad en su voz cuando preguntó, —¿Qué ha sucedido? También tengo mucha curiosidad por saber la razón de que estés interesado en Lady Louise. —Eso es lo que voy a explicarte —contestó el marqués. Cuando él terminó de hablar, y su abuela lo había escuchado con tanta atención que no dijo una sola palabra durante todo el relato, la voz del marqués, que había sido tranquila, casi exenta de emoción, se llenó de furia cuando añadió, —Eso es lo... eso es por lo que, abuelita, he traído aquí a esta niña, la hija de Lady Louise, que ha sido golpeada y tratada de forma inhumana, debido a los pecados de su madre, para que esté contigo. Él le había contado ya cómo la había recogido en el camino, y la duquesa no pareció sorprendida con la historia, sino que simplemente preguntó, —¿Y qué esperas que yo haga? —Te lo diré con exactitud. Intento dar tanto a su prima, Sara, como a su tío el conde, una lección que no olvidarán jamás. Su voz se volvió aguda al continuar diciendo, —Para ello, abuelita, quiero que la vistas y la conviertas en la belleza que era su madre. Quiero que la presentes a lo mejor de la sociedad, de tal modo que no sólo rivalice con su prima, sino que la eclipse. La duquesa lo miró con frijesa, pero sus ojos brillaban de alegría. Una venganza muy inteligente, drogo, si es posible realizarla. Eso depende de ti, abuelita, y yo sé que nadie podría hacer lo mejor que tú. ¿Es la chica la bastante hermosa? —Es ciertamente fuera de lo común, respondió el marqués, aunque en un estilo diferente al de su prima. Eso es muy útil, cuando menos, y yo nunca he sabido que arriesgues tu reputación en alguien que no esté destinado a ganar. —Puede haber siempre una primera vez, observó el marqués, pero me sentiría muy desilusionado si no gano también en esta ocasión. —Entonces, déjame ver la carta con la que vas a jugar, sonrió la duquesa. —Espero que Burrops haya tenido el sentido común suficiente para esperar en el vestíbulo. Me aviso de que estabas lista para recibir a Ula, contestó el marqués. Se levantó al hablar y cruzó la habitación. Al abrir la puerta, vio a Ula en el vestíbulo, inspeccionando uno de los cuadros, mientras Burrops le explicaba la historia de cómo había ido a dar a poder de la familia. Cuando el marqués apareció, la joven lo miró con una expresión que él comprendió que era de beneplácito. Al mismo tiempo, antes que avanzara hacia él, Ula dijo al mayordomo. —Gracias por todas las cosas que me ha mostrado usted. Disfruté mucho de ellas. —Ha sido un placer, señorita, contestó Burroughs, y Ula se apresuró hacia el marqués. Pensé que su señoría deseaba hablar a solas con su abuelita, por eso no los interrumpí. —Mi abuelita está ahora dispuesta para recibirla, contestó el marqués. Vio que ella temblaba un poco y añadió, —No tenga miedo. Ella va a ayudarla, como yo sabía que lo haría. Entraron en el salón y el marqués se dio cuenta de que su abuelo observaba a Ula con aire crítico, mientras caminaba hacia ella. Entonces, cuando la joven llegó a su lado y le hizo una reverencia, la duquesa sonrió y dijo, —Encantada de conocerla, querida mía. Conocí a su difunta madre y veo que se le parece muchísimo. —Usted conoció a mamá, preguntó Ula con voz emocionada. Quizá la trató cuando causaba sensación en Londres, y la gente esperaba por horas afuera de la casa, solo para mirarla un momento. —Es verdad, confirmó la duquesa, pero aparte de su aspecto físico, la gente la amaba por ella misma. —Gracias por decirme eso, murmuró Ula. En ese caso debe usted comprender cuánto la ha hecho de menos. A ella y a papá. Había una cierta nota de desafío en la voz al hablar de su padre, como si se negara a permitir que lo dejaran al margen. La duquesa comprendió y observó. —Debe usted hablarme sobre ellos. Con frecuencia me he preguntado si sus padres fueron realmente felices, y si valió la pena renunciar a la importante posición social que su madre hubiera ocupado como esposa del duque de Avon. Mamá me dijo una vez que era la mujer más afortunada y feliz del mundo entero, porque había tenido la suerte de encontrar a papá. Repuso Ula. Aún en los momentos difíciles, cuando teníamos frío en el invierno porque no podíamos comprar suficiente carbón, ella solía reír diciendo, —Nada importa tanto, mientras yo tenga a papá y a ti, queridita, porque lo que convierte a esa casa en un rincón del cielo, aunque esté tan fría como Siberia, es el hecho de que estemos todos juntos. La voz de Ula se quebró ligeramente al hablar, y tuvo que hacer un gran esfuerzo por reprimir las lágrimas que pugnaban por agolparse en sus ojos. La duquesa extendió la mano hacia ella e indicó, —Siéntese, niña. Supongo que mi nieto quiere planear cómo lograr que tenga usted el mismo éxito que alcanzó su madre, y que estoy segura ella anhelaba para usted. No creo que eso vaya a ser demasiado difícil. —¿Está usted segura de eso? preguntó Ula. Su señoría tiene la fantástica idea de que yo podría llegar a ser una incomparable. Sin embargo, sé muy bien lo fea que soy, en comparación con Sara. Vaciló un momento antes de decir con suavidad. Papá dijo una vez que nadie podía ser realmente hermosa si no tenía la luz divina ardiendo en su interior. Tal vez eso es algo que yo no tengo y solo Dios podría dármela. Habló con toda sinceridad, sin la menor turbación. El marqués observó atento para ver cuál sería la reacción de su abuela a esta joven fuera de lo común. Sin embargo, la duquesa no pareció pensar que lo que Ula había dicho fuera extraño de algún modo. Simplemente contestó. —Creo que tendremos que aferrarnos a la esperanza de que usted y yo juntas podamos complacer a mi muy exigente nieto y asegurarnos de que, tal como él lo desea, cruce la meta del éxito muy por delante de todas las demás competidoras. Ula rió festiva, y el sonido pareció retumbar por la habitación con un tintineo musical de campanitas. —¿Eso es lo que voy a hacer? —preguntó al marqués. —Entonces espero ganar la copa de oro, como lo hizo usted en Ascot el año pasado. —Podría apostar cualquier cosa a que así será. —Por favor, no sienta demasiada confianza —aclaró Ula con rapidez. —Podría usted perder su dinero. —Hablando de dinero, intervino la duquesa. —Ante todo, Ula necesitará la ropa adecuada. La joven lanzó una exclamación de protesta. —Se me había olvidado eso. —Oh, por favor, mi lady, estoy segura de que usted comprenderá que no puedo permitir que su señoría pague por mi ropa, pero huí con tanta prisa que no traje nada conmigo. Había una expresión de inquietud en su cara. Cuando se volvió hacia el marqués, se agregó. —No puedo convertirme en una carga para usted o para la señora duquesa. El marqués se incorporó y se mantuvo de espaldas a la chimenea. —Ahora, vamos a dejar en claro, desde un principio —expresó— que no puedo permitir que nadie interfiera en mis planes, así como usted prometió. —Ula, confiaré en mí. También debe prometer obedecerme. Ula bajó los ojos frente a él y dijo en voz baja. —Mamá me dijo una vez que una dama no puede aceptar, sino pequeños regalos de un caballero, porque de otra manera sería considerada como una mujer ligera, de conducta incorrecta. Creo que mamá se refería a cosas como un abanico o un par de guantes, nada más. Y, sin embargo, supongo que usted tenía originalmente ideas muy diferentes de lo que aceptaría al llegar a Londres —comentó el marqués. —Ula se arborizó y se vio muy hermosa al hacerlo. —Yo pensaba entonces que me estaría ganando el dinero, no aceptándolo como regalo —respondió titubeante. —Esa es la solución —exclamó el marqués. —Sé ganar el dinero porque estará cumpliendo mis órdenes. Puede considerar, si así lo desea, que me he convertido en su amo. Por un momento, Ula consideró esto. Entonces miró al marqués con expresión traviesa, y él advirtió que tenía un hoyuelo a cada lado de la boca. Estoy segura de que a su señoría se le acaba de ocurrir esa idea apenas hace unos momentos, pero como preserva mi dignidad, la acepto con mi profundo agradecimiento. —La duquesa se echó a reír. Yo siempre te he dicho que eres un extremo ingenioso, Drogo, cuando se trata de salirte con la tuya. Desde muy niño eras así. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias. Gracias. Gracias.